bienvenidos una vez más mi nombre es cristo pozo y esta es una guía rápida de after effects tal vez no lo vamos a lograr en un minuto pero lo que quería explicar en esta guía rápida es acerca de cómo manejar templates que hayan descargado de internet de after effects en este caso tengo mi ejemplo aquí donde tengo print text y me da algunas indicaciones el second text aquí el tercero y luego termina con el cuarto entonces es un gran intro que quisiera editar para el intro de mi cortometraje etcétera etcétera cada quien encontró un templo y que le haya servido para algún específico tenemos 40 segundos desde template y vemos que tenemos algunas cosas aquí como editamos este texto en primer lugar vamos a ver que en nuestra composición tenemos varias pre composiciones tenemos algunos jpgs tenemos algunas capas de ajuste dando doble clic en alguno de estos vamos a ir navegando internamente y de forma individual en cada uno de estos el flair y se aplastamos de pronto la letra t vamos a darnos cuenta que tiene unos pequeños keyframes en los kim free está en la opacidad parece que van de 0 a 100 alguna forma crear esa transición si justamente de 0 a 100 ahí la manera más fácil de que ustedes puedan navegar dentro de templates y puedan empezar a alterarlos de la forma en que se acople a lo que ustedes están buscando y navegó dentro de las composiciones aquí veo que estoy dentro de esta composición me mete esta composición y se abre la parte del texto la cámara el control de la cámara es como esta parte de aquí es como un nulo que está anclado a la cámara si justamente aquí está entonces la cámara está anclada a este control para que la pueda controlar desde desde estos puntos de x y y z luego tenemos este esta pequeña mancha de aquí que en realidad es un vídeo no es ninguna animación entonces no creo que podamos alterar demasiado y lo único que podríamos hacer en cuestión de inicio de la animación es lo que podríamos modificar vamos a dejarlo tal cual como está y esta parte de aquí si la aprendemos y apagamos vemos que es el texto justo lo que queríamos encontrar vamos a dar doble clic y vamos a ingresar al texto entonces vemos que desde la composición 2 entramos a la 1 y de la 1 donde estaba esta pequeña animación tenemos la parte de texto individual y aquí es donde podemos poner lo que nosotros querramos solamente debemos asegurarnos de tener las tipografías que estemos utilizando en template sin necesidad de hacer ningún control 6 ni nada debería actualizarse en la parte de acá exactamente y cuando vemos dentro de toda la composición y le damos play tenemos eso se continúa con la composición 2 de igual forma con la composición 3 texto 3 pueden cambiarlo y simplemente es un poco de práctica mientras más se familiaricen con el proyecto el template para darse cuenta que navegar dentro de él va a ser más más fácil entonces la guía o el consejo para poder manejar templates es que simplemente vayan aprendiendo y apagando cada uno de estos tengan ojo muy bien en línea de tiempo en donde están e intenten navegar en ellos primero antes de empezar a hacer todo el cambio para que sepan cómo se ha compuesto y cómo pueden realizar los cambios que tanto quieren hacer esta fue una guía rápida de after effects mi nombre es cristo pozo y nos vemos en otra ocasión